¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucedía con la mano demoníaca? Y eso, básicamente. Y llegaron tanto Wei Wuxian como Lan Shan. Llegaron a un pueblo que estaba como medio en ruinas. Y creo que eso. Y básicamente el episodio número 1 de la segunda temporada es... Podría perfectamente ser el episodio número 3 de la primera temporada. Como que siento que volvimos muy atrás en cuanto a capítulos. Pero obviamente era necesaria toda la explicación que nos dieron en la primera temporada y todo el pasado de Wei Wuxian. Ok, recuerden que pueden ver esta reacción a pantalla completa y con el audio original si es que me siguen a través de Patreon. Ahora sí, vamos con el episodio número 2 de la segunda temporada de Moda Sushi. Episodio 2. Agradecimiento y odio. Oh, algo raro está pasando. What the fuck? Hablando de salgan para morir. Ahí hay uno. What? What? ¿Porque está muerto, ponte tú? ¿O está controlado con energía resentida? What the fuck? Ok, o sea que hay más personas que pueden controlar la energía aparte de Wei Wuxian. O sea, me imagino que hay más cultivadores demoníacos, pero... Wow, no lo había... En realidad no lo había pensado tan en detalle. Siento que eventualmente todos se van a dar cuenta que no es Wei Wuxian. Me encanta que está en la publicidad... En la publicidad lo shippean, weón. Oye, de alguna forma tengo que solucionar el ego de esta pieza. Yo creo que me voy a comprar un micrófono o algo así. Wow, wow, wow. Ok. Espera, ¿quién es esta persona? Jajajajajaja, bebé. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Oh, ok. Era por eso entonces. Por otro... Ok. Entonces, ¿qué mierda está pasando? Ok, siento que todo era más claro en la primera temporada cuando los enemigos eran humanos. Pero ahora si son enemigos espirituales, como... Wey, ¿qué mierda? Ok, ¿una anaconda? Sí, por favor dime el nombre técnico. Serpiente como humano de las tierras del sur. Ok. Sigámosle diciendo anaconda. Claramente esto no va a ser tan fácil como tú pensabas. Pues no, no se ha muerto. Oh, 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 oh. ¿Otra más? No, espérate, ¿qué? ¡Wow! Pero tengo... ¿Y ya no la está controlando con energía a la santidad? ¡Wow! Me encanta cuando trabajan en equipo, weón. Cuando mezclan la energía del bien y el mal. Siento que es como si estuvieran... Haciendo cositas. Oh, oh. ¿Se murió? Puta, todavía falta mucho que saber. Porque todavía no sabemos cómo murió Ashan. La primera vez. Espérate, espérate, espérate. Ustedes saben que yo tengo muy mala memoria, ¿cierto? Así que probablemente me voy a impresionar de muchas cosas. Que quizás ya sabía. ¿Este chiquitito es el hijo de la hermana de Ashan? O sea, ¿es el sobrino de Ashan? Oh, wait. Oh, wait. Con cuidado por aquí. Fuck. Las personas de la aldea que desaparecieron. Oh, fuck. Sí, son cadáveres. Pero si son liberados de ahí, se transforman en zombies. Exacto. Siento que esas cosas van a ser liberadas eventualmente. Ok, ¿el general fantasma? ¿Y a todo esto? ¿Cómo el cosito bebé se transformó en el general fantasma? Siento que hay millones de cosas que todavía nos faltan por saber. Oh, esta cabeza fue la que los mató. Y justo aquí hay una cabeza. Exacto. ¿De que pertenecen al mismo cuerpo? Ok. O sea, faltan... Están armando un rompecabezas de cuerpo. O sea, ¿quién es? Conchetumadre. Oh. Ok. Espera, ¿fue Wei Wuxian el que hizo esto? ¿Y por qué no se acuerda, entonces? Conchetumadre. Fue Wei Wuxian. ¿Por qué no se acuerda o no se acuerda de lo que él mismo hizo? Era para saber si Wei Wuxian había muerto o no. Para saber si Wei Wuxian murió o no. Claro. Ay, bebé, ese lo sigue amando. Ok, ¿quién viene? ¿Qué hueá? ¿Otra vez el general fantasma? Sí. Puta bebé, ¿cómo te convertís en esta hueá? Es una trampa, es una trampa. ¡Shit! ¿What? ¿Llamó pidiendo ayuda? Pero, ¿el Wei Wuxian no puede simplemente tomar control del general fantasma o eliminarlo? O sea, es un muerto viviente. ¿Por qué Wei Wuxian no podría controlarlo si ya lo trajo de vuelta a la muerte? Ok, chicos y chicas, esta fue mi reacción al episodio número 2 de Mogao Sushi. Si les gustó, por favor, denle like al video, comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo, en la descripción del video, todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chaito!